La revista Music Machine es una revista que nació en el 2008, una revista gratuita, independiente, que básicamente nació por apoyar a los músicos y a los artistas independientes aquí en la ciudad de Bogotá. La primera edición de la revista salió en noviembre del 2008, ese fue el piloto de la revista y era muy enfocada al rock y al metal en ese entonces. Siempre ha sido como un aprendizaje desde el comienzo. Digamos que hay unas secciones ya fijas que son las reseñas de los discos locales, hay una sección de cine, personaje, Latinoamérica y también hay una sección muy clara de opinión que digamos que ese también ha sido como la marca que ha identificado a nuestra revista, que es decir como las cosas un poco sin pelos en la lengua. La revista está dirigida a los jóvenes de Bogotá especialmente y de Colombia que quieren mantenerse informados lejos de los medios tradicionales que hay en el país. No somos una revista de entretenimiento, que de esas hay muchas, somos una revista más enfocada a la opinión y a lo independiente. Han estado en las tapas de artistas como las 1280 Almas, Cypress Hill, Totó la Mompocina, García Márquez, Shockwhip Town, Paco de Lucía, pues hay espacio como para todos y para todos los géneros también. Creo que los medios independientes son supremamente importantes acá en un país como Colombia donde casi no hay medios impresos independientes y donde hay tanta movida musical y no hay medios que realmente muestren o que estén visibilizando todo ese camello de muchos artistas que hay en la ciudad. Entonces creo que es súper importante, en nuestro medio es impreso, entonces creo que también estamos haciendo memoria, digamos. Me parece muy chévere que en 10 años un pelado que esté estudiando periodismo, música, esté investigando qué era lo que pasaba acá en Bogotá hace 15, 16 años atrás y que se remita a nuestra revista y pille qué era lo que había. Desde Music Machine mandamos un saludo a toda la gente del Parlante Amarillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!